Nadie se esperaba este, un viejo conocido quiere volver, dejando a todos los fanáticos felinos sorprendidos. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros tigres. Alan Pulido es de los pocos delanteros canteranos de tigres que han logrado triunfar no solo en el fútbol mexicano sino también en el plano internacional, en este caso en el mercado europeo. Lamentablemente para él, su salida del equipo no fue en las mejores condiciones y no es considerado por muchos sectores de la hinchada como una leyenda. Ahora su carrera parece que está en el final, a sus 32 años viene saliendo de una grave lesión que lo tuvo alrededor de un año fuera de las canchas, su equipo ahora es el Sporting Kansas City de la MLS, pero parece que no le queda mucho, y ya se habla en redes sociales de la intención del atacante de regresar a tigres. Los felinos ya dejen su like en este vídeo, así YouTube siempre les indicará sobre todo lo que sucede dentro de los felinos. Continuo. Hay que recordar que Pulido no tuvo la mejor salida de tigres, incluso demandó al equipo en su momento, buscando a toda costa el sueño europeo, fue cuando rompió la armonía en el equipo y de ahí fue que decepcionó al entonces entrenador Ricardo Ferretti. No conforme con eso, Alan Pulido ahora pediría un salario de mínimo un millón de dólares, por lo que sería uno de los mejores pagados del equipo, algo extraño ya que ni Mauricio Culebro ni la directiva felina han ofertado o se han mostrado interesados en el regreso de Pulido. ¿Habla felinos? ¿Te gustaría ver a Hidalgo de regreso a los tigres? Deja tu opinión en los comentarios y hasta el próximo vídeo.